Gracias por venir. Tengo que aclarar que dicen Raúl Pato Lamberto porque todo el mundo lo conoce como el Pato Lamberto. En este caso hay que mencionar el apodo. Diputado, bueno, ¿cuáles son las propuestas y las preocupaciones para el nuevo periodo, en el caso de resultar electo, en función justamente de los temas centrales de la provincia de Santa Fe, que quedan como deudas incluso en la legislatura? Bueno, nosotros hemos sido una Cámara que ha generado una actividad legislativa trascendente, si uno la compara con los periodos anteriores, la verdad que el cambio ha sido sideral. Hemos sancionado las comités ministro de Higiene y Seguridad del Trabajo, las paritarias docentes de salud, la boleta única, la mediación obligatoria, las pequeñas causas, las leyes para implementar el Código de Procedimiento Penal, los bonos para la policía, para mencionar el gobierno. Creo que ha sido una Cámara que estaba en sintonía y en armonía con un proyecto político, un proyecto transformador que a su vez la Cámara lo empujaba. La oposición dice que los ayuda en todo esto también, ¿no? Dice que en la mayoría de los temas, salvo el tema de la reforma tributaria... Creo que no es así, y yo lo quiero desmistificar ese planteo porque es bastante irreal. La oposición siguió conservando en el Senado una mayoría justicialista, mayoría conservadora. No aprobaron la consulta popular, no aprobaron la iniciativa popular, no aprobaron la adhesión a la ley de defensa de usuarios y consumidores, dejaron caducar la de los agroquímicos, entre otras cosas, no aprobaron, por supuesto, la reforma tributaria, ni hablar de proyectos más trascendentes, como por ejemplo puede ser pensar, pensar siquiera en la reforma constitucional. Claro. Alberto, esta situación que en este caso, en algunos temas como por ejemplo la reforma tributaria ha complicado la gestión o los proyectos de gestión del socialismo, puede agravarse todavía si efectivamente se da que en la próxima gestión, el gobernador Bonfatti, en caso de ganar las elecciones, tenga una Cámara de Diputados adversa, por esto de la boleta única y la paradoja que puede darse en ese sentido. ¿Hay proyectos que volverán a la carga a pesar de todo? A ver, nosotros primero creo que esa hipótesis cada día se va disipando, porque el ciudadano a medida que va entendiendo de que somos un proyecto político, que es importante votar a Bonfatti, que Bonfatti va a ganar, pero a su vez es importante que Bonfatti pueda gobernar, que el justicialismo no es que sea complaciente en la oposición, no son las carmelitas descalzas, te hacen oposiciones muy severas, muy serias, o sea que a medida que el ciudadano va entendiendo esto, sin duda va, y uno lo va viendo en la encuesta, se va viendo un voto en armonía, si se ve que el que le va a votar Bonfatti va a votar la lista de diputados, como lo va a votar Alichi como senador del departamento de Rosario. O sea que desde ese punto de vista nosotros estamos tranquilos. Lo que yo no dejo de plantear, porque es importante que lo sepa, que nosotros tenemos un sistema institucional diseñado para dar mayoría, es decir, cuando se hizo la constitución, se establecieron 28 diputados sobre 50 al partido que ganaba, o al partido que tenía mayor cantidad de votos. O sea, se hizo una mayoría fabricada para poder gobernar. Esa es la constitución. Bueno, si se diera una situación de voto diferente, pasaríamos de tener una mayoría automática para ver gobernabilidad, a una oposición automática para no dejar gobernar. ¿O cuál es un contrasentido, un absurdo? Este punto puede ser conflictivo ahora en esta coyuntura. Ahora, esto no amerita, ya de por sí, entre otros muchísimos temas, ir definitivamente hacia una reforma constitucional, donde el gobernador, por ejemplo, después de dos años, tiene una elección de medio término y se ha sometido a alguna evaluación de la población. Porque cada un gobernador empieza cuatro años, termina, y no tiene una elección en el medio. Pero eso nunca lo que hizo el justicialismo. El justicialismo siempre consideró que esta constitución no era funcionar, la defendieron. No solamente la consideraron que debía seguir tal cual como estaba, sino se aferraron a la conformación de los poderes del Estado, y en particular al sistema de mayorías automáticas de la Cámara de Diputados, como si fuera una verdad revelada. Ustedes van a insistir, digo, usted... Pero no tenga mal... Si tenemos el proyecto en el diputado, lo podemos tratar con los dos tercios de la semana que viene, sin problema. O sea que la decisión del socialismo viene de hace 20 años. Esta constitución no da para más. Fue hecha en un tiempo donde era un valor fundamental la gobernabilidad, y hoy el valor fundamental son los consensos. Fue hecha en un tiempo donde había instituciones que ni se las pensaba, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa, la Autonomía Municipal. Hoy todo eso son instituciones que son y soslayan en cualquier pensamiento institucional y político. Entonces, la verdad que seguir insistiendo con una constitución atada con alambre, una constitución que ha sido rebasada por la realidad, es un absurdo. Pero esto es contradictorio con lo que el justicialismo piensa. El justicialismo no cree en la descentralización, no cree en la participación, no cree en la vinculación entre Estados y ciudadanos, cree en la centralidad. Lo hacen en el orden nacional, lo hicieron durante 20 años del justicialismo, y por eso han defendido esta constitución. Cuando pasen las elecciones y uno le plantee, vamos a modificar la constitución, no van a decir que no. Como lo dijo Espinosa hace dos años, dice el justicialismo no está de acuerdo en modificar la constitución. Gracias por venir, Lamberto. Muy amable. Gracias, doctor.